Que Dios liberte a los cautivos, que Dios levante a su pueblo. Si está caído, hermano, Dios lo puede levantar, hermano. Y esto viene a su nombre. Dios, 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 Dios. En mi vida a poder, que me derogaste y me diste vida, que me derogaste y me diste vida, que me derogaste y me diste vida. En mi vida a poder, que me derogaste y me diste vida, que me derogaste y me diste vida, que me derogaste y me diste vida. ¡Oh, oh, oh! 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 Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Levanto mis manos, el sol de mí Estoy aquí, ante mí Levanto mis manos, el sol de mí Lléname, lléname, lléname de tu presencia Oh, más que en los días, siempre te gozé Fuego, 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 defiende a ti Jómate y gozate, porque tu Dios está aquí ¡Jómate y gozate! ¡Jómate y gozate! ¡Jómate y gozate! ¡La sangre de Cristo tiene poder, Dios mío! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Bendido sea su nombre, Madre Eterna! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Tóca, Señor Sena! ¡Levanta tu pueblo! ¡Bendido, Señor amado! ¡Gloria y gloria, 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 santo, santo, santo! Estoy aquí, ante mí ¡Levanto mis manos! ¡Ven sobre tu pueblo! ¡Ven sobre tu pueblo! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Ven sobre tu pueblo! ¡Ven sobre tu pueblo! Ante ti, levanto mis manos, ven sobre mí. Ante ti, levanto mis manos, ven sobre mí. Lléname, lléname, lléname de tu presencia. Oh, aquellos días que me tengo sé, fuego, 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 desciende a mí. Sigo, sabe hoy que tu Dios está aquí. Amor, amor, llegame, lléname, 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 lléname. Bendita mi Dios, el amor, que me dio, lléname, 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 lléname. Con esta relación, despierta que tu sabre ahora, ¡Vuelva, vuelva, vuelva! Gracias por tú eres mi amor, tu presencia, aleluya, oh, aleluya, Señor. Gracias por tú eres mi amor, tu presencia, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya. Gracias por tú eres mi amor, tu presencia, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya. Gracias por tú eres mi amor, tu presencia, aleluya, oh, aleluya. En el que yo sé Juego, fuego, fuego Este es aquí Códate, cóndate Porque tu Dios Está aquí Y es para mí Porque yo soy el Señor A ver si Levanto mis manos Dentro de mí Y estoy aquí A ver si Levanto mis manos Dentro de mí De la fe Déjame, déjame De tu presencia Por aquellos días Depende de tu fe Juego, fuego, fuego De siempre aquí Déjame, déjame Geléante Porque tu Dios Está aquí Juego, fuego, fuego ¡Luego, fuego, fuego! Dégame Puedo, 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 desciende a mí, lléanme y gótate, porque tu Dios está aquí. ¡Arabamos que el pueblo es tu pueblo, alabamos que el pueblo es tu pueblo, tu que paseas el cielo del norte de tu pueblo! ¡A los cielos y el pueblo es tu pueblo, el Espíritu Santo, la sámica de Cristo tiene poderes, y el pueblo es tu pueblo, alabamos que el pueblo es tu pueblo, el Espíritu Santo, la sámica de Cristo tiene poderes, y quedando en mi corazón es algo que me delocina, algo que me fascina, Soy el Cristo de Dios No hay nada más de mí 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 Si algo está pasando Es un Cristo que se quiere apoderar En mi corazón de todo mi ser Y no me canso de gritar Me grito de ser rey Uno no es inigual Es un gran amor Es un amor de Cristo Es un Cristo que se quiere apoderar Ah, 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 ah ¡Gracias a ti, mi canto! ¡Gracias a ti, mi canto! ¡Gole, Dios, gole, Dios, baile, el mundo, ¡yo! ¡Canto, canto, canto, canto! ¡Canto, son de Dios mío! Siento en mi corazón a lo que me da, a lo que me imagina y sentir como lejos. No hay más habrá de mí, no tengo voz. ¡Gracias a ti, mi canto! 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 En tu corazón de todo mi ser y no me canso de gritar Que Cristo es el rey, un lloro sin igual En tu gran amor, en tu brazo de Cristo le pido alegrar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah El poder fue derramado una vez en el día de Pentecostés Fueron llenos más de ciento veinte, ahora sí quiero mi ser Hoy depende de todos los ojos, sentílo una y otra vez Hoy depende de todos los ojos, sentílo una y otra vez Llamando y volcando a dejar de conformar Por aprovechar el Señor para mí Hoy depende de todos los ojos, sentílo una y otra vez Hoy depende de todos los ojos, sentílo una y otra vez La iglesia de Jesús El poder es Jesús, la iglesia de Jesús Depende de Dios La iglesia de Jesús Depende de Jesús La iglesia de Jesús ¡Viva la volada! 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 el Señor nos esclavó el Señor nos esclavó el Señor nos esclavó el Señor como el Señor nos esclavó y la tierra nos esclavó Cristo vive Cristo vive Dios esclavó bendito Jesús amado gracias Señor gracias Filipe Santo gracias Filipe Santo lo vas a decir el Dios de vida que el Dios de Dios vive con la vivición no va a ser el Dios de vida que el Dios de Dios riqueza es el Dios de Dios que el Dios de Dios el Dios de Dios como el Padre de Dios Amado sea tu nombre, Padre eterno. Amado sea tu nombre, Padre eterno. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Amén! Que el Señor le bendiga, hermano.